Hola chicos y bienvenidos a un nuevo jueves de post-gala OT, gala 9 ya, no entendemos en qué momento pasaron tantas semanas, ya se va a acabar el OT en nada, creo que es menos de un mes. Sí, es que claro, es que tenemos todavía la idea del año pasado, que me parece, da la impresión de que fue más larga, pero no, lo que pasa es que como empezó después, ellos estuvieron en Navidad, estuvieron en Año Nuevo, estuvieron en Reyes, o sea, todo eso lo vivieron en la Academia. ¿Se terminó en Saberero? Esta vez creo que no llega ni a Navidad. No, no, creo que se van tipo al 21, por ahí. Por eso, en cambio la otra se nos hizo muy larga, por eso, o sea, estuvieron en Navidades, tal, no sé qué, entonces, sí, esto se ha pasado volando. Volando, ya vamos por la semana, bueno, ya van a la semana 10, y nosotros como siempre vamos a hacer nuestro ranking, en este caso nuestro top 8 de las actuaciones de ayer, que haciendo como un repaso general, nuevamente demasiado aburrido. Demás, por el amor de Dios, ¿por qué tanto? Yo soy de un spam en Twitter describiéndole a Ote, diciéndole que basta de tantos vídeos. No me interesa que digan que es para prepararse, no necesitan tanto tiempo para prepararse, o sea, por favor, ya tienen que aprender a que en la vida real no van a tener todo ese tiempo para prepararse. Y realmente la gente que prepara el escenario es muy rápida, es una gente profesional que hace los cambios súper rápido. Yo entiendo, por ejemplo, el año pasado, que en la gala 9, que creo que fue la de Shake It Out, joder, que tenías que poner un millón de velas. Y ni siquiera se hacía tan lento. Pero por eso, o sea, yo entiendo que haya una, una de las actuaciones que lleve un poquito más de producción. Pero sí, se está haciendo muy lento y luego muchos invitados, yo insisto, o sea, tres invitados es demasiado la canción de Carrasco. A mí se me hizo... ¿Ustedes bien es eso? ¿Soy yo o qué pasa? Yo fui al baño, volví, fui a la cocina, hablé por teléfono y tal, y seguía cantando Carrasco. A ver, creo que es más o menos una canción como de 6 minutos, que es una canción larga, pero no es la más larga del mundo. Lo que pasa es que, claro, como estamos acostumbrados a que las canciones de la gala duran un minuto y medio, más o menos, entonces, claro, la canción de Carrasco yo decía... Claro, yo estaba metida en el Twitter y tal, y me giraba y decía, que sigue cantando, tan bajo, sigue cantando. O sea, es una canción muy larga, como respecto a las otras. Tres invitados, Tangana nos evitó tener que hablar con él, porque como buen rapero posturista, pues, decidió ser el malo malote de la gala, y no esperó ni que se despidieran de él ni nada. Eso, a ver, yo... Mucha gente se rió en Twitter. Ah, qué risa, Tangana, no sé qué, qué es lo que hizo. O sea, además, luego, entiendo que él en sus Insta Stories subió uno como, ajá, 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 riéndose en los vestuarios. Mira, de repente, es que yo ya tengo una edad y soy muy antigua, pero, vamos a ver, si no quieres ir, no vayas. O sea, eres un rapero, nadie se va a asombrar de que no quieras ir. O sea, si de verdad es tan malo, tan malo, tan malo, como quisiste dejar a entender, pues, dile a tu manager, a tu discográfica, me la sudo ese concurso, yo no pienso ir para allá, me parece un concurso súper moñas y no voy a ir. Y eso me parece mucho más malo, a que vayas a cantar y luego, soy una rata, y te vayas y te rías. O sea, hay un montón de gente súper profesional que está trabajando y que, ¿por qué? O sea, porque tienes que hacerle ese feo a un tipo como Roberto, que además es un profesional como la copa de un pino y más bien se burló de él cuando le dijo tal vez con Ricardo. Bien hecho. Y adiós, ahí te seca, ¿sabes? No te voy a dar ni un segundo de... De protagonismo. Sí, de protagonismo. Entonces, mira, tienes estas cosas que te pueden pasar, ¿para qué llevas a ese estúpido a cubrir tiempo? O sea, termina un poquito la galante, yo entiendo que aquí las cosas terminan tarde y yo entiendo que podemos sonar repetitivas, pero de verdad, si las galas se terminara como demasiado a la una, sería muchísimo mejor, muchísimo mejor. Sí, para mí es demasiado. Aparte me hago cuenta que en estas últimas galas, en diferencia de las primeras, o el año pasado, repitían acá a ratito lo de votar por los nominados, antes eso no lo hacían. No, no, no. Ayer levantaron, yo además en las otras galas no me había fijado tampoco, pero ayer levantaron a Marti y a Marilia no menos de cuatro veces. Qué fastidio, Dios mío. Así no, no. Están alargando demasiado la gala. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar con nuestro top 8 que lo tenemos aquí, que hoy nos costó. Hoy nos costó porque no puedo ver en otras galas, me ha costado porque he visto muchas cosas buenas, pero en esta es porque vi todo como muy extraño. Sí, creo que estuvo regular un todo, todo estuvo un poco regular. Es verdad. Y para mí todo el mundo está en el puesto 6, 7. Sí, yo como, nadie fue como, me voy a morir. No. No sé, es rarísimo. Pero bueno, vamos a empezar con el 8 que tenemos. Nosotros tenemos muy claro el 1 y el 8. Exacto. El 8, muy a mi pesar. A mí no. Es María. A mi pesar, ¿por qué? Porque ya ustedes saben que me gusta María. Y a mi pesar, ¿por qué? Eso no es lo que tienes que hacer. O sea, la diferencia con lo que hizo con Dile Papá, es que en Dile Papá estaba afinada, aunque ustedes piensen que no, porque sonaba feo, estaba afinada. O sea, esta vez no he estado afinada. Ahora estoy con Joe en lo de que fue extremadamente sobreactuada. O sea, entiendo que la canción es de una, de un... Se la estás cantando un amor que te hizo mucho daño y tal, pero, o sea, llega un momento que era así como que, porque te quieres, estás a punto de revolcarte en el piso. O sea, y... ¡Ya no quiero más! Sí, sí, no. O sea, no entiendo. Estás borracha en el baño. O sea, yo sentí que era esa muchacha que te encuentras en las discotecas que está completamente ebria, que no sabe ni lo que está cantando, que no sabe tal, que la de Marte abraza cuando no la conoces de nada. Y para mí lo peor, porque María está ahí asesorada por un grupo de profesionales, es ver en el pase de micro, en el repas... Sí, en el pase de micro. Sí, en el primero. A los profesores diciendo... O sea, como si estuviese cantando. O sea, no, no solo está bien, porque 100% no es culpa de María. Claro que no. Porque entonces ella está ahí asesorada diciendo, tienes que hacer esto. Él está yendo a clases. Claro. O sea, se supone que tus profesores son los que tienen que decir, ¡way too far! O sea, te estás yendo muchísimo. Una cosa es que tú le pongas intensidad, una cosa es que nosotros entendemos que tu voz no es la voz melodiosa y armoniosa normal. O sea, sabemos que tú, como artista, vas a hacer algo así. Vas a ser una persona que, desgarrada, vas a ser una tipa ponqueta y tal. O sea, pero esto se nos está yendo de las manos. Sí, sí, total. Y además se le empezó a ir de las manos más y más. O sea, en el primer micro ya para mí fue como... Sí, sí. En el segundo micro fue... Sí, sí, en el segundo fue. Te lo juro, yo sentía que era yo, así jugando con unas amigas, después unas copas. Yo decía, pero ya van, ¿qué es esto? Y ayer, demasiado. Sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mí me gustó mucho el montaje de la reja y tal, me pareció que estaba súper bonito y muy duro, pero lo que no me cuadraba era la actitud de María con la actitud de Laura. Sí. O sea, Laura estaba tocando el piano con fuerza y tal, no sé qué, pero muy como es Laura, muy elegante como es ella, y luego María haciendo ese desastre. O sea, ni siquiera es que era un pianista que iba con la actitud de María, porque bueno, si el pianista también iba con la actitud de María, pues tú dices, bueno, guay. Sí. Pero es que había como un cortocircuito allí y luego cuando Joe le dice a María, no todo es afinar, perdona, ¿cómo que no todo es afinar? Un momento. O sea, yo soy la principal abanderada de que yo necesito más, que me llegues más a nivel interpretativo, sensorial, que auditivo. Es cierto. Eso no quiere decir que puedas permitirte ser desafina. O sea, cuando la gente realiza un trabajo, tú necesitas lo mínimo para hacer ese trabajo. Y lo mínimo para ser cantante es ser afinado. Que no quiere decir tener una voz increíble. Exactamente. Hay una diferencia entre ser desafinado y no tener una voz prodigiosa. Un ejemplo es que Manu siempre lo decía a Carlos. Carlos no tiene una voz prodigiosa, pero jamás desafinaba, que lo decía Carlos. Lo decía Manu. Manu es increíble porque jamás desafina. No quiere decir que tenga una voz que tú digas mi herramaya. No. Pero era un chico que jamás desafinaba. Claro, o sea, por ejemplo, el caso de Sabina. O sea, Sabina es un tipo que para mucha gente te va a decir ese tipo canta terrible. A ver, no tiene una voz armoniosa, es una voz así. Pero Sabina, no falla una nota. O sea, tú, cualquier persona que haya escuchado a Sabina en vivo, Sabina no es desafinado. Sabina lo que no tiene es una gran voz. Sabina lo que no tiene es una voz armoniosa. Que eso es lo de María, yo eso lo puedo entender perfectamente. Yo no necesito una María Carey, yo no necesito una Beyoncé, o sea, pero sí que cantes afinado. O sea, porque entonces ¿para qué tienes música? Si vas a hacer lo que te da la gana. O sea, no entiendo. Totalmente. Entonces, se merece absolutamente estar nominado. Total. Absolutamente. Muy a mi pesar, porque a mí me encanta María. Siento que María es una chica que cuando salga de allí va a dar conciertos en Malasaña, en algún festival indie, tal, no sé qué, pero tienes que ser afinado. O sea, eso no puede ser nunca excusa para ser buena interpretativamente. O sea, para nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos en el ocho a María. En el siete, ¿tú tienes a...? Yo tengo a Alba. Yo tengo a Marta. Yo tengo a Alba porque es lo que les digo, o sea, lo que es siete, seis, cinco y cuatro, yo creo que están todos más o menos al nivel. Pequeños detalles, como dicen los jurados. ¿Por qué tengo a Alba? Porque muy por lo que yo pensé, o sea, yo pensé que Alba esta canción la iba a abordar porque yo la veo mucho en este estilo indie, tal, tipo Betus Tamorla, tipo Logos Lesbian. No lo entendí. O sea, me volvió la Alba que no vocaliza. O sea, yo entendía perfectamente en los coros porque los coros además son más altos, van en un tono más alto y en los tonos más altos Alba se defiende muy, muy bien. El problema de Alba son los tonos graves y ahí es cuando pone la voz todavía más nasal y llena de aire las mejillas y entonces es cuando no lo entiendes. O sea, toda la primera parte era... No, no entiendo. Y como la canción no la conozco. Entonces, claro, es lo que pasa. Cuando no conoces la canción, no tienes ni idea. Yo, que más o menos la conozco, pues iba metiendo las palabras que me sabía y entonces me iba entendiendo. Pero de resto, me costaba. Eso sí, a nivel de afinación, tal, súper bien y me gustó mucho su... Su escena. Sí, sí, todo el escenario que tenía me gustaba mucho. Yo, voy a hablar de Alba, aunque yo la tengo en el 3. Imagínense la diferencia. Yo la tengo en el 3. A ver, a mi Alba me gustó, aunque yo siempre tengo mi reserva con Alba, que yo sé que muchos me van a cargar por esto porque es una de las favoritas y va a ganar esta edición, pero a mi Alba no me parece lo más como la hacen ver. Me parece que es una voz increíble porque es una voz muy distinta a la vez de su compañero. Es lo que decía hoy Manu, tú cierras los ojos y llega alguien a cantar y sabes que es más. Absolutamente. Tiene una voz muy característica, esa voz ranca, esta canción me quedaba muy bien, a pesar de que ella dice que no se sentía bien con la canción, que a nivel interpretativo no estaba 100% metida en la canción, pero me gustó. No me gustó su outfit, como cosa rara, no sé, yo no sé por qué. Yo hoy en día esta juventud con esa ropa, o sea, yo los veía cantando la grupal y yo decía están disfrazados. No, no, están disfrazados. No, no, de verdad, están disfrazados porque los mandaron a disfrazarse para la grupal. Yo no puedo creer que la gente se pueda vestir así bajo. Pero con su servicio. Claro, pero yo por eso te digo. De hecho entras a Extraivarius, entras a Bershka, entras a todas esas tiendas que son, ese es su público y realmente se visten así. O sea, se ponen ese vestido que tenía Alba ayer y quiero decir, plateado, tal, no sé qué, con esas botas súper rústicas. A mí no es que no me guste, ojo, a mí me parece que es el estilo de Alba y a ella le queda bien porque es su estilo, pero para estar en la academia es que ese es mi problema, que es lo que me pasó la semana pasada con el de la canción francesa. Le quedaba perfecto porque es el estilo de Alba, pero no me parece que es para una gala. O sea, no sé, es lo que yo, no sé, trato de ver, en teoría ellos tenemos que ver distintos, o sea, siempre con su estilo, no le vas a poner un vestido de lentejuela, ceñido el cuerpo con una raja hasta aquí o unos tacones así de aguja en sandalia, es verdad, pero siempre, yo trato, quiero verlos distintos y no lo veo, pero bueno, en línea general, hablando de la canción, me gustó, me gustó de Alba, pero siempre, ay, es que a Alba a mí me pasa eso, pero es porque a mí Alba, como no me parecen aaron cosas, a mí ella no me, que bella Alba, mira, piel de gallina, nunca, nunca me he pasado con ella, entonces, y bueno, lo de vocalizar, se lo dijeron los profes y es un problema a ella que sabemos que para el futuro cuando salga a la academia todo tiene que trabajar, pero bueno, estuvo, para mí estuvo bien, en el 7 yo tengo a Marta, que era el que estábamos hablando, yo tengo a Marta y como Martita me da cositas, yo la salió la semana pasada y la estoy saliendo esta también, porque me parece que merece más estar en la academia por encima de María, pero a mí Marta es un pack, no sé, no compraría un disco de ella, pero es alguien que me llama la atención, o sea, es una niña que me parece que canta muy bien, que lo hace bien, que tiene un estilo también definido, le gusta ese estilo musical como de los 80, tal, pero no sé si es porque es muy niña, porque es una niña, tiene 18 años, de las más jovencitas, ni siquiera, porque el año pasado ahorita la tenía 18 y me encantaba, pero no sé, hay algo de Martita que me da mucha como, me da, no cosita, porque bueno, no es lástima, pero me da rabia tener esa sensación hacia ella, porque no la veo como, no es profesional, porque claro que la veo profesional, es una niña súper dedicada y todo, pero no sé buscar la palabra, no es así como que, es como, ah, ahí viene Martita, pero yo siento que el curado también tiene esa percepción, porque es como que, bueno, esta la podemos nominar y sus compañeros también, ayer en el chat, era, Silvia no lo vio, porque tenía que irse a dormir, yo me quedé viéndolo, eran unas preguntas, como que, eh, había unos números, ellos tenían que sacar la pregunta, la pregunta iba a salir en pantalla y le va a ver todo el público, ellos no, y luego ellos tenían que decir solo un nombre de sus compañeros, o sea, la pregunta decía, ¿quién es el que más ronca? solo, ellos no lo leían, solo lo veía el público, la sala de televisión, ellos hacían un nombre, y luego lanzaban unas monedas, si salía cara, tenían que leer la pregunta tiene la respuesta y si salía sello se podían guardar sus pruebas, bueno, todo el mundo que quería salir de las preguntas de no sé de quién decirle, todos dicen Marta, es impresionante, o sea, eh, ¿quién de aquí crees que se podría enamorar de uno de sus compañeros? Marta, Marta tiene novio fuera también, o sea, ¿por qué? ajá, ¿por qué dices Marta? Ah, bueno, entonces Marta, Paco, te quiero, o sea, Paco es el novio, claro, después, ¿quién de aquí es la que se ve menos aseada? Marta, no, primero dijo, no sé qué decir porque todos hacemos, o sea, como que todos nos bañamos a ver Marta, entonces yo siento que hasta sus compañeros la ven así como que, ay, es la que se puede como, desechar, sí, es la que podemos decirle hasta porque es X, cualquier cosa, yo siento que ese se ve y así la ven jurado también, como que bueno, de las cuatro ya sabemos que Marta la podemos nominar, no sé, no se le da como ese respeto, que fuerte igual esa pregunta, sí, y la leyeron, o sea, lanzó la moneda y no sé, yo sé yo, se leo cara, y la tuvo que leer, qué feo, no, o sea, era, después la claro dijo, nosotros como tenemos horarios, todos nos bañamos siempre a la misma hora, o sea, nadie deja de bañarse, pero, no, bueno, es que la culpa no es de quien la respondió, porque al final tal, pero, sí, y después había una de quién era el que leía mejor y todos dijeron una, o sea, la respondió Marta, María, la tuvo que leer y todos unánime, era fake, y dijo que sí, que siempre estaba súper perfumado, ahí sí, siempre tiene una pinta de estar guapísima, siempre como, para mí Marta, yo la puse en el 4, porque me parece que, de este grupo que yo les digo, que me da un poco igual ayer, me parece que fue la que estuvo más correcta, o sea, su canción, no me encantó, lo que decidió cantar, porque para mí, es una canción de karaoke, o sea, es una canción que he escuchado tantas veces en karaoke, que eso es lo único que no me gustaba, pero es donde ella se mueve como pez en el agua, o sea, esas baladas rock, en inglés, es lo que mejor le va, y creo que de hecho, esta vez va a cantar Madonna, no, dijo, justo ayer dijo, quiero cantar Madonna, pero ya quiero salir de los 80, creo que va a cantar Bruno Mars, nadie se salva con Bruno Mars, bueno, está con María, que hay que, bueno, hacerlo muy mal, pero no cantó Bruno Mars, y seguro se fue, no, en la novena, cuando se fue a Cepeda, ¿no? ¿no cantó Roy y Bruno Mars? bueno, pero es que Cepeda, se la había que echarlo, no, pero lo clavó Roy, que no la nominaron esta semana, con la de, ¿no te acuerdas? no, marica, la hizo como súper bien, la de Vers, no, no, no cantó Bruno Mars, cantó Brian Adams, ¿cuál era? claro, no me acuerdo, pero cantó Brian Adams, ¿qué era? ¿que la hizo con Manu? sí, sí, pero fue Brian Adams, si lo nominaron con Bruno Mars, que fue Versace, León, exactamente Versace on the floor, con Bruno Mars se nominan siempre, nunca hagan audiciones, para, este tipo de talent show, con Bruno Mars, son súper complicadas de cantar, o sea, esas cosas las canta él, déjenle esas cosas a Bruno Mars, les hagan esas cosas, pero bueno, Marta me gustó, porque lo hizo súper correcto, a nivel vocal me gustó un montón, a mí me gustó, a mí sí me gusta mucho Marta en escena, en la academia, lo que me pasa con Marta, es lo que tú dices, creo que hay 30 mil Martas, en la escena del espectáculo español, que creo que también es un poco, lo que le puede pasar a Julia, este, y entonces claro, va a estar bien, Marta va a estar genial, para hacer cosas muy puntuales, que si ir a la gala de navidad, de televisión española, ir al concierto de UNICEF, no sé qué, pero yo no veo a Marta consolidada, como cantante, es lo que me pasa, porque creo que no me genera nada nuevo, que sí lo genera Alba, más allá de que te guste, que no te guste tal, Alba sí genera algo diferente, o sea, yo no, yo ahora mismo, trato de buscar una Alba, en el panorama musical español, y no la tengo, entonces, Alba tiene su puesto allí, en cambio, Marta, siento que le falta algo, y yo creo que por eso, es que siempre está así, como nadando, en esos puestos de, de, de nominaciones, y creo que va a volver a salir nominada, y va a volver a salir nominada, y va a volver a salir nominada, hasta que, hasta que la echen, sí, hasta que la echen, realmente me gustó, me gustó más que Alba, porque la entiendo, porque me parece que modula, súper bien, tiene un manejo del inglés, muy bueno, en español también, canta muy bien, tiene buena escena, más allá de que la quieran asesinar, siempre los de vestuario, otra vez, no me importa, es una repetitiva, ¿por qué le hacen eso a Marta? horrible, tenía hombreras, hombreras, y un cinturón, hombreras, y un cinturón como de, de tensiopelo, horroroso, con una, con una cosa, una villa horrible, sí, horroroso, y el cabello así para atrás, con una cinta de raso, ¿por qué le hacen esto a Marta? ¿por qué la odian? La enseñoran, para mí a Marta siempre la enseñoran, una niña de 18 años, me parece siempre de 42, no, a mí de verdad, qué maldad, hasta el soldado, oiga la nueva, nunca he visto a Marta, que yo diga, qué bella está, hasta el soldado, esa es la gala, es una gala que sí está guapiña, pero ahora yo no recuerdo cuál, porque como siempre está tan nefasta, pobrecita, y no es culpa, horrible, horrible, bueno, en el puesto 6, tú tienes a, famous, yo tengo a, Mickey, yo tengo a famous, porque aunque amo a famous, y me parece que ayer la clavó, en el sentido de que, yo no la escuché desafinar, en ningún momento, para mí sí se le notaba demasiado, cosa que no es su culpa, porque bueno, fue la canción que le tocó, se le notaba demasiado, que su idioma no es el español, o sea, ayer más que nunca, porque claro, los boleros, son canciones en las que vocalizas, demasiado, o sea, vas diciendo todo, te doy, reloj, no pares las horas, o sea, tienes que vocalizar, y a él se le notaba, o sea, es como cuando ustedes escuchan, esos cantantes ingleses, o esos cantantes gringos, que hacen versiones en español, o sea, a mí me recordaba demasiado, cuando Nat King Cole, hace esas versiones en español, entonces para mí era como, reloj, no pares las horas, o sea, pobrecito, pobrecito, y obviamente no es su estilo, entonces se veía como, como si estuviera actuando, como cuando haces el chat, que imitan a, no sé, a un cantante de Eurovision, en el año 60, exactamente, entonces por eso, no me llegó lo que estaba cantando, y luego que, para mí, es uno de los boleros, más karaoke que hay, de repente aquí en España, no, pero nosotros que venimos, de Latinoamérica, o sea, yo creo que todos los karaoke, cantaban esa canción, el típico señor mayor, que estaba en la barra, con un whisky, yo se lo dije a ella, el día que vimos el reparto de temas, y me dije no, esto es el típico señor mayor, barrigón, que ya lleva siete whisky en la cabeza, y que se abrió la camisa hasta aquí, y que canta con el whisky apoyado en la barriga, así, sabes, joder, tantos boleros bellos que hay, yo entiendo que querían hacerle, un homenaje a Lucho Gatica, porque, pues acaba de morir, pero, es preferible siempre conseguir una canción, que no sea tan conocida, pero que quede mejor, a mí, famous, yo lo tengo en el 4, me encanta, o sea, es que famous para mí, tiene que ganar, o top 2, o sea, no sé, me encanta, entonces también, como dice Silvia, tiene una voz tan bonita, independientemente, que se notara que no habla el español, que no habla el español perfecto, tiene una voz tan bonita, o sea, si cierras los ojos y dices, qué bonito, esa voz tan gruesa, y también es muy característica, exactamente, tal cual lo que pasa con Alba, o sea, tú cierras los ojos y sabes que es famous, sí, es verdad, o sea, y las dos estamos completamente de acuerdo, a lo que voy a decir, para mí, esa canción necesitaba música en directo, o sea, yo creo que si, para mí fue buena, yo lo tengo en el cuarto puesto, para mí fue buena, pero si hubiese tenido música en directo, yo lo hubiese, para mí hubiese sido mil veces mejor, y cuidado, y no un numerazo, lo hubiese ayudado además, con la armonía de la canción, lo hablamos ahora, el problema de los boleros, es que son canciones que son muy habladas, entonces, según como tú te vayas sintiendo en el momento, hay notas que alargas, que no alargas, que no sé qué, y de hecho, ayer le pasó, yo me puse súper nerviosa, porque yo así al final de la canción, hubo una frase que alargó un montón, y yo dije, ok, cierra, 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 cierra ya, porque es que no te va a caber lo que viene, y en efecto, le costó un montón, meter todo lo que venía después, la alargó tanto, que lo que venía después, lo tuvo que meter muy rápido, que si tienes músicos, ellos te esperan, o sea, ellos paran, ellos alargan la nota contigo, y siguen, o sea, no entiendo por qué no le pusieron música en vivo, o sea, por qué pones música en vivo a María, y no le pones un trío de cuerdas a, a Famous, o sea, siempre todos los boleros en hotel, van acompañados de música en vivo, o sea, lo hizo Ana, lo hizo Aitana con, procuro olvidarte, o sea, siempre, porque son canciones que las cantas, como te vas sintiendo en el momento, y así le puedes dar más interpretación, que era lo que yo pedía, es decir, queremos ver un Famous entregado, interpretativo, y eso lo hace también la música en directo, te mete en la canción, porque tú tienes muchísima complicidad con tu acompañante, exactamente, y tu acompañante, ensaya contigo, y ya sabe cuáles son las canciones que a ti, las partes de las canciones en las que, tú tiendes a alargar, en las que tú tiendes a cortar, y eso es súper importante en este tipo de canciones, creo que eso no benefició para nada a Feina. Totalmente, bueno, yo lo tengo en el 4, y si lo lo tienen en el 6, yo en el 6 tengo a Mickey, tengo a Mickey, ¿por qué? porque para mí Mickey ya llegó donde tenía que llegar, efectivamente hizo una muy buen pasajer, el mejor, si podemos decir, el mejor de su estadía en hotel, pero para mí no, o sea, ya llegar a la gala 10, y no me importa lo que me escriban aquí abajo, y que saquen todos los fans de Mickey, no me interesa, es mi opinión, y para mí, ya llegó donde tenía que llegar, no me parece que tenga que estar en una gala 10, independientemente que yo lo haya hecho muy bien, me parece que, alabar el tema de que, ay no, que cantó en catalán, me parece fenomenal, Sabela, nominada en la primera gala, sin saber lo que había afuera, sin saber nada, sin saber si la podían salvar o no, sin nada, decidió arriesgarse, y en una canción de nominación, cantar en gallego, y me supo a mí, el mundo, que además es un idioma, aquí en España, mucho menos importante que el catalán, exactamente, cantar en catalán, es mucho más cosmopolita, que cantar en gallego, eso es así, mi familia es gallega, o sea, no estoy menospreciando, para nada, la cultura gallega, mi familia es gallega, y es, gallegos, siempre nos relacionan con ser del campo, en cambio ser catalán es, la hostia en pasta, entonces, no, a mí no me pareció, a ver, yo puse a Mickey de tercero, o sea, a mí Mickey me gustó ayer, pero, no por cantar en catalán, primero, es su idioma, o sea, jodido es que pongas, a feos a cantar en catalán, o sea, yo ahí subí así, joder, mi respeto, pero que un chico, que habla catalán, día sí, día también, canta en catalán, pues hombre, bien tenía que salirte, y puesta por la academia, ni siquiera lo eligió, exactamente, luego, él no tuvo los cojones, de cantar en catalán, o sea, vino mal, y le dijo, toma en catalán, o sea, o varios tuvo Sabela, o sea, por, además, lo que te digo, hay muchísimos menos, gallegos parlantes, que catalanos parlantes, entonces, Sabela sí tuvo, lo que hay que tener, o sea, esa sí fue valiente, además, una canción que no conoce ni Dios, una balada, o sea, porque Miki ayer cantó, chin, 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 y quieres o no, eso atrapa, porque hizo un espectáculo, o sea, fiesta, encendió el escenario, absolutamente, o sea, además, no es nada novedoso, o sea, ya ellos estuvieron en la visita de la pegatina, hace un par de semanas, y la pegatina es un grupo que canta de ese estilo, o sea, canciones de fiesta, la pegatina además canta, no en catalán, canta en catalán, en español, en euskero y en gallego, o sea, ellos cantan en todos esos idiomas, o sea, hoy por hoy, no es algo del otro mundo, ver un grupo cantando en otro idioma, en televisión, que yo estoy de acuerdo con que lo hagan, y que cada vez más, porque además son idiomas, son lenguas oficiales de este país, más bien deberían cantar todavía más, en catalán, en gallego y en euskera, que en inglés, o sea, a mí ayer me jodió, muy poca gente, pero sí leí un par de personas diciendo, ¿por qué tienen que cantar en catalán? que no entiendo nada, no, sí, pero me imagino que las canciones en inglés, te las sabes tú, pero perfecto, o la de Alba en francés la semana pasada, exacto, o sea, eso era gente que quiere joder, o sea, gente que quiere joder, porque están con su tema político en la cabeza, y entonces quiere joder, pero por favor, o sea, está súper bien, además hay un mogollón de músicos catalanes, o sea, que es algo súper visto, o sea, para mí, eso no fue lo increíble que hizo Miki, yo lo puse en el tercer lugar, porque aunque creo que le regalaron esta actuación, o sea, fue un regalazo, estuvo a la altura de su regalo, porque quizás te regalan una actuación, la hace mal, estuvo a la altura, se aprendió la coreografía, que el primero y el segundo pase de micro fue un desastre, se aprendió la coreografía, con todas sus limitaciones, porque se nota que es un patoso bailando, lo hizo bien, no desafinó, y me parece que estuvo bien, ¿qué es lo triste en el caso de Miki? Que te valga con que no desafine, ese es el problema, y aunque se moleste la persona con la que estuvimos discutiendo esta semana, el problema de Miki, es que le basta con no desafinar, y no, porque ya tú estás en un nivel, en el que no te debería bastar con no desafinar, tú tendrías que estar bordando, todas y cada una de las canciones que estés haciendo, ya en la gala 10, y más, porque luego hay, como llegas a un punto donde tienes que nominar a gente, que lo hizo muy bien, es ahí cuando tú dices, ¿qué es esto? por ejemplo, Marilia, con el caso cuando cantó María, que para mí lo hizo genial, y tuvo que caer nominada, como en el caso de esta gala, de Julia, o Famous, que lo hacen muy bien, exactamente, que lo hacen genial, y tuvieron que caer nominado, entonces eso es lo que pasa cuando te conformas, que un cantante solo afine, o sea, es que como afinó, vamos a, lo hiciste súper bien, cruza la pasarela, no, eso no está bien, y ojo, y lo volvemos a repetir, y son un olor repetitivo, no tenemos nada en contra de Mickey, simplemente hay gustos, más que menos, y para mí, para Valeria, que si no voy a hablar por Silvia, para mí Mickey ya llegó donde tendría que llegar, evidentemente sale como favorito, porque hay un montón de niñas que lo adoran, como el que salieron ayer en el chat, dos niñas súper lindas de 12 años, diciendo que me iban a fe a Mickey, y porque eso también es parte del público, claro que sí, hay un público de niñas jovencitas, que era el público de Cepeda, de niñas jovencitas, que siguen a cantantes porque les gustan físicamente, porque tal, porque les dan ese rollito de niñas carpeteras, de niña que le gusta recortar revistas, y tal, o sea, ese público existe, y tú necesitas, claro, tener producto para ese público, pero, nosotros no somos ese público, no somos ese público, claramente, luego, no puedes ser tan hiper exigente con algunos, y tampoco exigentes con otros, que es lo que pasa con María, y es lo que pasa con mí, o sea, María no necesita ya ni siquiera afinar, lo que tienes es que, no ser un desastre, como fuiste esta vez, con Miki, con que afines, pasas, Seymus, no, Seymus tiene que afinar, interpretar, enamorarte, llegarte, igual Julia ayer, por favor, una niña que tiene dos meses con las cuerdas vocales tocadas, y lo hizo genial, y cualquier pega para que quedara nominada, o sea, independientemente te guste Julia o no, siendo objetivo, eso no está bien, o sea, esas cosas no están bien, yo entiendo que a este nivel, tienes que nominar a cuatro, lamentablemente, solo van a pasar cuatro o tres del otro lado, es completamente valio, yo entiendo que el jurado lo puede tener difícil, pero no digas esas cosas, dilo de otra manera, dilo, mira, lo hiciste genial, pero para mí no me llegaste tanto, por esto vas nominada, perfecto, tiene que caer nominada cuatro, pero no le digas esas cosas, o sea, no le digas que no lo hiciste bien, lo hizo genial, genial lo hizo, pero bueno, es lo que pasa con Natalia, por ejemplo, veo que la tienes en el quinto, yo también la tomo en el quinto, Natalia, ustedes saben que es el primer momento, Natalia y Julia han sido nuestras favoritas, yo desde el primer día dije que Natalia va a llegar a la final sin ser nominada, aun y cuando yo en esta lala lo hice nominada, yo también, 100%, lo hizo bien, o sea, Natalia estuvo afinada, este, tal, pero qué pasa, a mí Natalia ya no me dio nada, o sea, interpretativamente, me pareció normal, estuvo súper bien su baile, o sea, hizo bien el baile, pero, o sea, vocalmente me pareció de las más flojitas, le bajó el tono otra vez a la canción, no sonaba bonito, porque, aunque no estaba desafinada, no estaba segura tampoco en la afinación, entonces sonaba como, chocaba un poquito, era así como que, ay, hoy no escucho una boca agradable, y aparte para mí, yo siempre comentaba Natalia, que una de las cosas que me gusta de ella es la seguridad, que ella, o sea, ella se monta en un escenario, y yo siento que ella, la seguridad que desprende, y en esta canción no me la demostró, y a pesar de ser una bailarina, no me pareció que estuviese, que hubiese bordado 100% el baile, o sea, lo hizo súper bien, porque, evidentemente sabe bailar, y está coordinada, y sabe llevar el ritmo, y se ve que es una niña que baila, pero no lo bordó que tú dijeras, guachaval, o sea, qué espectáculo, no, me pareció muy gris, me pareció gris en los pases de micro, yo, yo lo hubiese nominado, pero, pero, sin ningún problema hubiese nominado a Natalia, ojo, siendo nuestra favorita junto a Julia, para, o sea, para que no digan que destruimos a un otro, y no, 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 yo la tengo en el quinto, y creo que fue, de las nueve galas que llevan, la peor actuación de la cara, a mí también, y, lo dije ayer por Twitter, y me reafirmo, flaco favor le hace el jurado a Natalia, diciéndole las cosas que le dijeron ayer, o sea, ayer Pastora Soler le dijo cosas como que, él es la perfección, no le digas eso, porque no es verdad, o sea, no es verdad, ayer Natalia, no fue perfecta, ni mucho menos, o sea, no lo fue, para mí, no lo fue, para ti tampoco, y para un montón de gente, entonces, no le digas eso, no le bailes el agua, o sea, porque no está bien, o sea, también tienes que, que, que trincarla un poco, sobre todo, porque, el problema de Natalia, es que hay un millón de niñas, como Natalia, entonces, ella sí se va a enfrentar, a un público, y a un mercado, que ya hay muchas como ella, claro, tienes que retarla, tienes que motivarla, yo recuerdo el año pasado, a chicas muy muy top, como era el caso de Miriam, de Aitana, hasta la propia Maya, que es verdad que le decían, wow, que bien lo haces, pero muchas veces, eh, te estás estancando, estás muy lineal, vamos a cambiar, me acuerdo a Maya, cuando hizo la de, me conformo, que recuerdo que a la de mí, le dijo, no te conformes, o sea, lo haces muy bien, porque eres una niña increíble, y no desafinas, pero no te conformes, entonces, yo creo que, cuando es un programa como este, que tienen tanta presión, que están aislados, yo creo que es muy malo, que venga gente como Pastela Solera, decirle eso, porque yo creo que los puedes hacer, conformarse, y no, y no querer, yo creo que se está, yo creo que el jurado, se está dejando llevar demasiado, por las redes sociales, por el público, o sea, por, y, o sea, como que tienen miedo, a tocar a los, a los favoritos de las redes, para no tener que, que tirarse esa gente encima, y se está anotando, yo también estoy de acuerdo, porque, lo estábamos hablando hace un rato, para mí, no es justo, que Julia y Facebook, tengan dos semanas nominados, o sea, propuestos para abandonar la academia, y Julia, y Alba, perdón, y Alba y Natalia, jamás la hayan, ni siquiera propuesto, abandonar la academia, cuando hay actuaciones, que han merecido eso, claro, que se los ha dicho el propio Manu, Noemi, incluso, Alba lo dijo, lo aceptó de esta actuación, y la de Contamíname, Alba lo aceptó también, que luego se puso, me acuerdo que se puso a llorar con Carlos, en la terraza, diciéndole, no mereces estar tú nominado, merezco estar nominado yo, porque es verdad, que lo hice peor que tú, entonces, hasta ellos mismos, aceptándolo, no está bien, que, no, es verdad que lo van a hacer los profes, o los compañeros, pero está bien ese toque, para que ellos sepan, que no son los intocables, y es lo que dice Silvia, Flaco, por favor, lo estás haciendo, eso no es beneficiar a un concursante, más bien los hace estancarse, y conformarse, si tú los propones abandonar, es como, Dios mío, la semana que viene, lo tengo que hacer mejor que nunca, porque mira, nadie me sabe lo que me puedan nominar, y vas a crear resentimientos, y resquemores entre ellos, porque, obviamente, ya Sabela lo ha sentido, y Sabela muchas veces lo ha dicho en la academia, este, ellos sienten, ellos sienten que, que hay gente, que le vale con que hagan esto, y luego hay gente, con que tiene que hacer, 30 veces más, para poder recibir, la mitad de los halagos, y es verdad lo que dice Silvia, porque, recuerden que una de las primeras semanas, de la academia con Sabela, era la, vamos a nominarla, luego que las redes, se volcaron con Sabela, tres semanas seguidas, entre los tres favoritos, tal, ahora Sabela sí la valora, a mí me parece la misma Sabela, increíble que las primeras semanas, para mí también, entonces, ah, pero qué, ahora como las redes sociales, están volcadas con Sabela, entonces ahora sí valoramos a Sabela, las cosas no son así, a mí, a mí me molesta mucho, y yo siempre he defendido, yo siempre soy una loca, y enferma, odo las injusticias, y no es por tener algo en contra de, sino es por, por ser un poco más justo, en cuanto a la valoración, y me parece que no están siendo, con, alguno a los concursos, sí, pero bueno, en el dos y en el uno, creo que tenemos los mismos, sí, Sabela y Julia, yo igual, Sabela en el uno, y Julia en el segundo, entonces bueno, podemos hacer un, a mí Julia me gustó, más allá de que la canción no me encante, es otra canción que me parece de karaoke, creo que esta gala, fue la gala del karaoke, totalmente, para mí es una canción de karaoke, la quinta estación, tiene canciones increíbles, increíbles, que no tengan que ser, el sol no regresa, que no tengan que ser, me muero, que son canciones, demasiado trilladas, son canciones súper trilladas, que si además tienes un poquito, el timbre de voz parecido al de Natalia Jimena, te va a empujar, a ir hacia, hacia un poco esa limitación, y por eso es tan importante, que les pongan canciones, que no estén tan trilladas, o, si les vas a dar estas canciones tan trilladas, que los empujes, a hacer una versión, completamente diferente, y ese es el problema, a mí me pasa mucho con este hotel, se conforman, me toca o me muero, me muero, es así, empieza con un, con, trompetas mexicanas, y ta, 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 y eso es lo que voy a hacer, entonces claro, te suena una imitación, te suena alguien que está cantando en un karaoke, no, o sea, joder, que lástima que no te puedan ver, estos chicos, pero, de verdad, cuando les den unas canciones así, tienen que decir, pues no, pues, pues no quiero hacer esta versión, y te matas a hostias con, con mano, y le dices, quiero hacer esto en rap, no me interesa, como quieras, claro, o sea, pero, eso es lo que les hace falta, les hace falta tener un poco de valor, de, de, de quererse transar delante de los profesores, por cosas que de verdad valgan la pena, o sea, no te trances porque te cierran la habitación, o no te cierran la habitación, tránzate por tu carrera, por lo que vas a demostrar tú el día de la gala, aparte yo creo que es algo que ellos no se han dado cuenta, esta es la mejor ventana que tienes para demostrar quién eres, entonces, intenta decir, Dios mío, aquí me están viendo productores, tal, voy a dar todo, como en el caso de que sacaron la pandereta, ahora no, quiero, algo que hizo el, el mitico ese, luego, no, voy a cantar con mi guitarra, yo sola, sentada, o sea, muéstrate, es la mayor ventana que tienes, es el mejor casting que tienes, de cara a tu futuro, en eso Alfred era muy bueno, exactamente, o sea, Alfred, que obviamente además, que es lo que tiene Alfred, que Alfred es músico, o sea, está estudiando música, y obviamente para ellos es mucho más fácil, pero Alfred no se conformaba, yo me acuerdo que Alfred hizo una canción del último de la fila, y que yo la tengo súper internalizada, y a él le gustó, dijo, quiero hacer una versión mucho más rock, mucho más cañera, y a mí me encantó, y me acuerdo que le dieron hasta con la tapa de la olla, porque le dijeron, uff, cambiaste demasiado tu estilo, esa fue la época de Alfred, es que lo nominaron cuatro veces, porque estás encasillado, al día siguiente, esto no es nada de tu estilo, al día siguiente, estás encasillado, el pobre hombre no sabía ni qué pensar, porque si cambio me denomina, si no cambio me nomina, pero él tenía ese valor, y él se transaba, y él decía, quiero cambiarlo, quiero hacerlo, que eso es lo que le falta a ellos, y yo creo que eso hubiese ayudado muchísimo a Julia, de cualquier manera, yo creo que Julia lo hizo súper bien, le quedó muy bien, yo no estoy de acuerdo con yo, de que Julia gritó, yo tampoco, y a nivel interpretativo, para mí, de todas las veces que la vi, en los dos pasos, para mí fue increíble, justo al final, cuando estaba en el círculo, más adelante, los ojos vidriosos, llorosos, siento que se metió realmente en la canción, yo la vi, para que lo comentaban en otros videos, yo siempre digo que a mí algo que molesta a Julia, es que es un poco gris, y más bien en esta interpretación, no la vi tan gris, a mí me gustó, me parece que la voz como siempre es muy correcta, y por eso la pongo en el número dos, y en el uno tenemos a Sabeliña, Sabela, creo que se vino otro Sabelazo, y lo hizo súper bien, su traje era un poco raro, pero se veía bien, porque es guapísima, pero le quedaba bien, eran esos trajes raros que uno dice, no te lo pondrías jamás, para ir a un sitio, o a tomar copas, pero en escena le quedaba súper bien, lo llevaba muy bonito, estaba preciosa, o sea, me encantó, lo hizo súper bien, miren que yo detesto el inglés de Sabela, lo detesto, o sea, pero a niveles que odio a Sabela en inglés, tanto como se odia a ella en inglés, pero ayer lo olvidé, o sea, había partes que me moría de la risa, decía, uff, qué mal inglés, pero lo hizo súper bien, súper bien, súper bien, o sea, esta es la Sabela que nos encanta, y la pandereta, la Sabela que a ella se gusta, este, eso, me gustó que los Javis, porque además fue idea de los Javis, ella cuando dijo, ay, yo tengo la pandereta ayer y tal, los Javis, ¿por qué no salen con una pandereta? Qué buena idea, este, y Manu también la estaba lagando, diciendo que esa es la Sabela correcta, que él sabía, que no es afina, que es increíble, de verdad, a mi Sabela me encantó, ayer en el chat, le mandaron un tweet, que me moría la risa, decía, como que, qué horrible es el inglés de Sabela, no, qué mala es Sabela hablando inglés, pero qué buena es fingiendo que sabe hablar inglés, o sea, era una cosa así, y eso, ella se muerta de la risa, este, me encanta, de verdad, esta niña, yo, la quiero en los cinco finalistas, me fascina Sabela, me fascina, fue, pero, después que el programa la valoró, y le dejó de dar esas canciones, que les daba, y le empezó a dar cosas buenas, fue un, para arriba, o sea, me fascina Sabela, me fascina su voz, su tono de voz, me encanta, que es como, como gruesito, que no es, sabes, todo así gruesito, es una voz súper guay, me encanta, ¿qué es lo que pasa con Sabela? Pues lo mismo, que hay 20 mil Sabelas, en el panorama español, y ella va a tener que abrirse un hueco, y yo creo que el hueco de Sabela, va a ser justo, su galleguidad, o sea, yo creo que Sabela, va a explotar mucho eso, como, como, cantante pop, creo que Sabela, va a hacer muchas versiones, de sus canciones, en gallego, y creo que eso es lo que le va a abrir, más campo, y un campo diferente a Sabela, que los gallegos de la edición 1, no se van a atrever a hacerlo, ninguno, ninguno, estoy segura que ni Cepeda, ni Roy, ni Miriam, van a atreverse a ser, de su galleguidad, y mira que los tres son muy gallegos, sobre todo Miriam, Cepeda es el menos gallego de los tres, y no van a ser, uso y sufructo de su galleguidad, como lo va a hacer Sabela. Pero bueno chicos, ese fue nuestro top 8, como siempre esperamos que nos comenten, en el que abajo, cuáles son sus impresiones, porque nos encanta leer, hay, la semana pasada, tengo que, no me acuerdo como se llama la chica, pero hay una chica que hizo un análisis brillante, si, Ruth, creo que se llama Ruth, hizo un análisis brillante, y me encanta leerlos, y que también leer sus opiniones, que no tienen que ser igual a la de nosotros, evidentemente, así que bueno, como siempre le decimos, o nos vemos en la semana, si hay algún, alguna noticia escandalosa, que hay que comentar, o nos vemos después, que viene comentando la verdad, si nos quieren regalar un sofá, por favor, pídanos los, las medidas, porque en esta casa no caben, si, exacto, o sea, para saber, para que le podamos explicar bien, y todo, alguna luz, o algún, un cuadro, estamos completamente bienvenidas, a todo lo que nos quieren regalar, pero bueno, dicho, hasta nos vemos en un próximo video, un beso, hasta el jueves que viene, y todo lo que nos vemos en un próximo video,